Muy buenos días señores estudiantes, la unidad, el colegio particular a distancia Juan Montalvo Fiallo le da la cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajo, nueva semana de tareas y de deberes. El tema de hoy es géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Es una agrupación de obras, cada una de estas pues va a tener un estilo diferente, de hecho ustedes se van a encontrar en cualquier tipo de información con un estilo diferente porque cada autor decide a qué grupo enviar su información, de hecho hablando acerca de canciones, cada artista tiene sus seguidores y dependerá de la forma como ellos aprecian o receptan el mensaje. Para muchos Ricardo Arajona es un poeta, para muchos Ricardo Arajona no es un poeta y es sencillamente una persona que habla despectivamente, para muchos. No quiere decir que no sea un poeta pero tampoco quiere decir que para el pensar de las personas pues sea diferente, cada cual maneja su propio estilo y hay que saber respetar eso. En este caso tenemos tres grupos de géneros literarios, tenemos el épico que también es conocido como el narrativo, el lírico y el dramático. Vamos a analizar con detalle cada uno de ellos. A través de la historia pues se han dado estos géneros que hacen es clasificar cada obra literaria de acuerdo a su estilo y de acuerdo a su grupo presentado. El género lírico es, como se menciona aquí, vamos a tratar de leer, usualmente se implementa para expresar sentimientos y se caracteriza por emplear versos de sus escritos. El género lírico expresa sentimientos, emociones y tiene que ver bastante con la letra de las canciones. Las canciones o los poemas románticos, de despecho, de sufrimiento, de enamoramiento y de tantas cosas que se expresan a través de este tipo de género. El género narrativo se caracteriza por usar personajes en sus historias que intervienen a través de una serie de diálogos y que existe un narrador. En este género es directamente personajes, diálogo, narrador y una historia. El género dramático es aquel que representa un episodio o conflicto de la vida de los seres humanos a través de diálogos en los personajes. Lo que hace el género dramático es traspasar la vida de una persona conocida a una obra de teatro donde hay un diálogo, donde hay un personaje y donde se cuenta esa historia que muchas veces termina en tragedia. Puede ser leída, pero siempre tiene su connotación al ser una representación teatral, donde hay un escenario y hay un espectador. Seguimos ahora con... Bien, a continuación tenemos los subgéneros en los que se dividen estos géneros literarios. Hay cuatro subgéneros en parte del género lírico. Recordámosle que es el género lírico. Se implementa para expresar sentimientos y se caracteriza por emplear versos en sus escritos. Eglogla. ¿Qué es el eglogla? Es un poema largo que toca temas acerca de la naturaleza y la vida en el campo. Por lo general realza temas de paisajes, temas de naturaleza, temas de que se acuerdan que estaban en el campo, donde el verde, el prado, el hermoso y cosas así. Como las canciones que cantan Héctor Jaramillo donde dice, alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver. Entonces, ese tipo de poemas es lo que es un egloga. Seguimos por la elegía, que ya se caracteriza por ser un poema que lamenta la muerte de un ser cercano. En la elegía siempre es más el desgarre sentimental, el desgarre emocional al perder un ser querido. En la oda, es un tema también puede ser en verso, puede ser en prosa, pero toca ya temas de alto volumen social. Se refiere al hecho de problemas sociales como el hambre, como un mal gobierno, y todo eso empiezan a atacar de alguna manera ese tipo de gobierno y a ver cómo la inestabilidad económica o política puede afectar una región o pueblo. La sátira es un poema que se usa para ridiculizar a alguien o algo. Por lo general se utiliza los fines de año cuando tenemos el testamento del año viejo, donde se empiezan a hacer algunos tipos en verso que siempre están como para burlarse o hacer algo jocoso de lo que ha pasado con cierta persona. Esto es el género lírico y sus subgéneros. Avanzamos ahora con el género narrativo. Este género narrativo se caracteriza por usar personajes en sus historias y que intervienen durante la misma con una serie de diálogos. Y el narrador es el que cuenta esta historia poniéndole emoción a cada una. Tenemos como subgénero el poema épico. Es un relato con hazañas que describe un evento glorioso en una patria. Ejemplo práctico de esto, el himno nacional del Ecuador. En este himno pues se ve como la batalla del Pichincha sucedió y logró que se libere al pueblo ecoturiano del yugo opresor de los españoles, donde intervinieron una serie de héroes y se demostró como la sangre derramada pues logró que en el Pichincha se obtenga la libertad. Este es un ejemplo de poema épico. El romance es una especie de poema épico lírico. Tiene una mezcla entre lo que ya hemos visto de épico con hazañas, pero se describe más hazañas o hechos vinculados con armamento. En las peñas tenemos ese cañón, donde se cuenta la historia de que ese fue el que venció a los peruanos en la batalla de Jambelí. Ese es un romance. El género narrativo tiene otro subgénero como el cuento. ¿Qué es el cuento? Es una breve narración el cual cuenta con pocos personajes en un tiempo y contexto determinados. El cuento de Caperucita y el lobo. Personajes. Caperucita, el lobo y la abuela. No había más. ¿Cuál es el tiempo? Había una vez en el campo que Caperucita salía a dejar la canasta de su abuela y con su contexto, ¿verdad? Se encontró con el lobo, se alcanzaron a la casa, por último logró salvarse Caperucita destruyendo o eliminando al lobo. Un cuento corto en un tiempo y contexto determinados. La novela. Usualmente las novelas son más extensas. Ya tratan una trama complicada y personajes que están relacionados y se trata de contar algo un poco más irreal pero que mantiene al espectador o al lector en zozobra o en angustia. Una novela siempre hace una alusión a algo imaginario. Por ejemplo, siempre hay el final feliz pero la historia triste de la chica que ha sido la que tiene problemas, que ha sido pobre, que ha estado en la basura y que después se encuentra con el millonario y que le cambia la vida. Tiene que educarse. Por último, la chica, ¿qué sucede siempre en esa novela? La chica pierde la memoria, se olvida de quién es y resulta que ahora es millonaria y habla de la mejor manera. Se encuentra con la misma persona que le ve la cara pero no la reconoce. Es la misma persona pero no la reconoce y como se cambia el nombre ya es otra persona. O sea, son temas imaginarios que uno le hace pensar sin embargo te tiene atento a lo que puede pasar. Eso en el caso el género narrativo, pues más épico, cuento, novelas y romance. Género narrativo, personajes, una historia, un narrador y diálogos. Seguimos ahora con el género dramático. En el género dramático tenemos subgéneros mayores y subgéneros menores. Los subgéneros mayores son comedia que se caracteriza por desarrollar conflictos divertidos con personajes del mundo cotidiano. La comedia trata siempre tipo parodia, encuentra un personaje conocido y lo que hace es sencillamente pues darle una connotación cómica. El drama son personajes de la trama que luchan ante la adversidad. Por lo general esos dramas siempre se mantienen con una información tan angustiante de un problema. Sucede un problema, se enfrentan con un obstáculo fuerte y de esa manera luchan contra ese problema fuerte y logran salir adelante. A veces es un final trágico, a veces un final feliz, pero específicamente ese es el drama. La tragedia es ya otro tipo de género dramático donde los personajes de la alta clase social son víctimas de terribles pasiones que los llevan al desastre. Por lo general se ve en las altas familias y esos libros donde por lo general todo lo ocupa a quien es el mayordomo, verdad, o la persona mayor de la casa fue la que asesinó a esta persona por dinero o por ambición. Entonces eso es tragedia. Dentro de los géneros de los subgéneros tenemos el auto sacramental, que son historias o narraciones referentes a problemas religiosos o asuntos religiosos o milagros que se han suscitado en cierto pueblo o también han sido productos de evidencias cristianas. Por ejemplo, que la virgen habló, que la virgen lloró sangre. Todo eso se va haciendo un cuento o una historia y forma parte del auto sacramental. El entremez es una pieza teatral breve, es algo humorístico. En un show o en una presentación, mientras pasa todo el programa, para en un momento para aprender este entremez. Un corto hecho cómico que distrae un poco la atención y termina y vuelve otra vez el programa. El zainete también es una pieza teatral breve parecido al entremez, pero el zainete solamente está dirigido a un grupo específico. Se basa en creencias de un pueblo que otro pueblo de pronto no lo va a entender. Pero ese zainete maneja solamente la identidad propia de ese pueblo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí se pueden hacer bromas o comedias acerca de Agdalabucarán, pero si esa misma comedia se la lleva a Estados Unidos, de pronto la gente no lo entienda bien porque no tiene ese mismo contexto y no sabe qué ha hecho ese señor aquí en el Ecuador para provocar algo de comedia. Por decirlo así, no estoy ni en contra ni a favor del señor Agdalabucarán, pero lo puse como ejemplo porque es algo conocido. Bien, para finalizar, una vez que hemos aprendido acerca de los géneros que tenemos, género lírico, género narrativo, género dramático, género lírico ya saben que expresa sentimientos, género narrativo hay personajes, diálogo, un narrador y una historia. Y el dramático, pues, utiliza la comedia, el drama, la tragedia, el entremés, el zainete, personajes, pero que éstas pueden ser llevadas a una representación teatral. Ahora, vamos a hacer este pequeño taller después de lo aprendido y dice aquí, marca la opción correcta. Un texto de género narrativo es aquel texto literario que expresa sentimientos, cuenta una historia, se escribe para que unos actores la representen. ¿Qué será eso? ¿Cuál será la respuesta? Seguimos. La diferencia entre un texto dramático y un texto narrativo es que en el dramático comprendemos la historia por lo que dicen y hacen los personajes y en el narrativo la historia la cuenta un narrador. En el dramático se expresan sentimientos del autor y en el narrativo la historia la cuenta un narrador. En el narrativo comprendemos la historia por lo que dicen y hacen los personajes y en el dramático la historia la cuenta un narrador. ¿Cuál será la verdadera opción? Seguimos. Marca la opción correcta. ¿Una novela pertenece al género? Ya lo saben. ¿La letra de una canción pertenece habitualmente al género? Contesten. Contesten. Y finalmente, ¿la comedia pertenece al género? ¿Lírico, narrativo o dramático? Revisen las diapositivas, contesten esas preguntas. Estas no van a poderlas contestar digitalmente. Ustedes lo que pueden hacer es imprimirlas y pintar la respuesta y enviármela por foto. O también lo que pueden hacer es transcribirla. Transcriben la pregunta, ponen la respuesta y también me la envían por foto. Recuerden que no es necesario toda esta información transcribirla al cuaderno. Lo único que tienen que hacer es archivar todas las clases y lo que me van a presentar es el taller y en este caso la investigación. La investigación para esta semana es qué es la coherencia. Este material que van a revisar nos sirve para la próxima clase. Así que necesito que envíen hasta más tardar los viernes, como están ya acostumbrados a hacerlo. ¿Qué es la coherencia? ¿Qué es cohesión? ¿Qué es hiperonimia? ¿Y qué es hiponimia? ¿Ok? Esas cuatro preguntas ustedes van a investigar. No deseo algo extenso. Ustedes tienen solamente máximo tres líneas para cada respuesta. No se extenúen, no se cansen, no se estresen. Tres líneas por cada pregunta. Eso es todo lo que les pido. En total estamos hablando de doce líneas. ¿Ya? Cuatro preguntas claras, precisas y concisas que nos van a servir para la próxima clase. Por mi parte, ha sido un gusto volver a llegar a ustedes. De alguna manera, transmitirles algo de información que les va a servir y que les va a ayudar a seguirse preparando y nutriendo. Cualquier cosa, estoy a la orden. Que saben mi número telefónico al 096-988-4005. Estoy dispuesto a contribuir a cualquiera de sus preguntas. Sin más que decirles, pues me despido. Que tengan muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!